Muy buenas a todos, aquí el BABAB8Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseo! Libra Mod! Y nada compañeros, el día de hoy... Toca enfrentarnos o a Marek Ishtar o a Bakura Ustedes ya saben en el titulo, y yo creo que también lo se Nos vamos a enfrentar a Bakura ¿Por qué? Porque este vato... Aunque sí que es cierto que me hace counter Creo que me da menos miedo que Marek Ishtar Pero también por lo contrario, Marek Ishtar de algún modo me da menos miedo que Bakura Me gustaría enfrentarme a Marek Ishtar porque actualmente tengo vivas todas mis cápsulas importantes Por lo cual puedo ir con Marek Ishtar Con todo, que es un portador de cristal de tipo oscuridad Las cápsulas de tipo oscuridad tienen buena vida, buen ataque Y como tiene su cristal que aumenta ataque, bastante buen ataque Y... 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 y defensa decente, la verdad Por lo cual es como el más balanceado Pero, a la vez, creo que ocuparía todo O sea, ocupo precisamente tener todo contra Bakura Porque ahorita mi dragón milenario y mi RP Lady están vivos Y creo que lo voy a necesitar para one-shotarles sus cápsulas de tipo Wood O para hacer rápido hacke mate La verdad es que ocupo todo La artillería pesada para ambos dos Pero creo que él, al ser el primer rival de este escenario 3 Puede que sea más fácil Tenga menos nivel, tenga menos cápsulas Y espero sea como en el caso de William Underwood Que tenga cápsulas de tipo agua Que esas me las bajaría muy fácil Así que... En el nombre sea de Dios Como dice mi abuelita Y que pase lo que tenga que pasar Tengo miedo, tengo bastante miedo, pero hay que decirlo Pero... no tanto como cuando fue con Wilby La verdad, me siento muy seguro con el dragón milenario Que es nivel 7 u 8, creo que es O sea, ya está casi al máximo Y con la RP Lady, que la RP Lady tiene... Thread damage Por lo cual, creo que en este aspecto le puedo one-shotar sus cápsulas de tipo Wood Aunque me hagan counter Pero les recuerdo que tenemos el pequeño reto de poner las cápsulas al azar Aunque al final yo, la verdad, ya no termino de entender como va Pero bueno, de poner las cápsulas al azar Pero que solo era por 3 duelos Pero solo si utilizaba cápsulas que no eran de mi elemento de viento Pero pues, obviamente ya no voy a romper ese reto Bueno, tendría que romperlo con Gaia Pero creo que no va a hacer falta, no lo sé, pero bueno Y... lo de no mover el cristal Y... lo de que si muere la RP Lady 3 veces No se nos ha muerto ninguna vez desde que activamos el... El reto Pues eso, si muere 3 veces, murió Así que a ver qué tal Vamos a seguir aplicando todo por si acaso Yugi, estoy aprendiendo este juego Así que por favor, sé gentil conmigo Sé amable conmigo o algo así, no sé qué sé Sé fácil conmigo, dice Pero bueno... Eh... Pero... Esto no sería un duelo honorable si no te trato con respeto O sea, que si no te tracardeo, Neil La típica frase que utilizamos todos cuando queremos tracardearle con todo a nuestro amigo Eh... Y un duelo... Para el mejor de mis habilidades o algo así Bakura Algo así dice Yo dueleo para ser el mejor en mis habilidades o algo así O mejorar sus habilidades O mejorar sus habilidades Eh... Supongo eso es cierto Pero... Mientras me divierto o algo así It will be smashing No sé qué era smash Pero bueno... Que le vamos a tracardear, dice Pero vamos a terminar tracardeados nosotros A ver qué pasa Pero por lo mismo de que es el primer escenario La verdad es que me da un poco de miedo que no tengamos para tanto PA Y nuestras cápsulas fuertes piden mucho AP, mucho PA Empezamos de primeras Empezamos de primeras Bien... Es muy necesario contra los tipo Wood Y más ahorita que nuestras cápsulas no dan... No recuperan tanto AP Tanto PA Vale, a ver qué cápsulas tiene En el momento de la verdad Por fin voy a poder dormir tranquilo Uno Wood Dos Wood Tres Wood Uno agua, bien Cuatro Wood Cuatro Wood y dos agua Vale, no sé si están cambiadas Pero este vato utilizaba dos como damas No es como decirlo Una que era blanca Y una que era roja Eran bastante fuertes Hay que decirlo Vale, vamos con estas Que como digo son realmente las que nos van a acarrear muy potente El mapa bufa El viento por lo visto Lo cual me agrada Bufa viento, ataque y defensa El símbolo solo bufa defensa De 240 pasamos a 277 de ataque Y de 111 de defensa a 218 Que es una salvajada De hecho lo que estaba pensando Dato interesante Para los que les gusta este tipo de datos Les comenté que yo por mi cuenta Tengo una run de tipo fuego La mantengo a la par Que con la serie O sea no voy Ni con un enemigo más Ni con un enemigo menos Sufrí Sufrí contra Odion La verdad El tipo viento me lo carrió Por la defensa Pero con la run de tipo fuego Que sí que es cierto Que no utilizo a las RP Ladies Ni al dragón milenario Porque son de tipo viento Y con esa run voy full fuego Sufrí Me destruyó 3 o 4 cápsulas Si no me equivoco Menos a mi fusión de un guerrero Esa tiene mucha 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 defensa Tiene el efecto OP Que como les comento Me va a carriar De hecho me gusta más esta Que el dragón milenario Dentro de lo que cabe Pero bueno Lo fusionó con este El de tipo fuego Pero bueno En fin Vamos a jugar con este Yo creo No Creo que vamos a jugar con este Que se mueve mucho Aquí vamos a jugar muy posiblemente A hacer el jaque mate Y además eso de que aumenta El 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 raid El aumento del tipo viento En 25% por dos turnos Está muy muy fuerte Me gusta De hecho yo creo que Vamos a ir con dos O no Porque si no No me va a alcanzar para nada más Este wey ya quedó en el olvido La verdad No se mueve cool No tiene nada chido Está feo Uno de estos Podría estar interesante Se mueve bastante No pega tanto Todavía hay que decirlo Pero para que haga de carnada Puede estar bastante bastante bien Y además yo quiero ver Si consigue alguna habilidad Este Me carrió en el capitulo anterior Así que puedo hacer El petit dragon 137 84 137 Pega uno más 84 Técnicamente tiene más defensa Solo sería cuestión De subirlos de nivel Así que vamos a llevarnos a uno ¿O no? Este se mueve 4 Y este se mueve 3 Así que vamos a dejar a este Y llevémos Llevémonos Uno de estos de hecho Un kurama Que baja defensa Si no lo había pensado El problema Lo dicho Tenemos que poner Que sea al azar Vale si Nuevamente tiene a esta Esta es nueva Se mueve así Y pega para los lados O sea que nunca va a poder golpear En esta dirección Si no me equivoco Estos Este se mueve una tontería Este se mueve de a 4 Si no me equivoco Este Este Pues Este creo que se mueve así Y pega así O sea que nunca va a pegar en este cuadro Lo cual está bien De todas formas da igual Porque lo voy a poner al azar Y estos dos tiburones Bueno Estos me dan muy muy igual La verdad Vale Es que este si me da miedo Porque se mueve Creo que de 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bueno pero aquí está el muro O sea que se tendría que mover por acá 1 2 3 4 Me conviene poner aquí el cristal No Aquí de hecho Si aquí Porque O se mueve por acá Para golpearme Y pues bueno Golpea aquí y golpea acá O O le va a costar Creo que aquí está bastante bien Pero me da miedo de las otras locas Y random place Aquí Dándole emoción Como siempre a la serie Que aquí si me encantaría Me hubiera gustado mucho ponerlas yo a mi manera La verdad Pero bueno Ya está Que pasa si le doy que no Puedo darle no Y random otra vez Hasta que toque de alguna manera Que me gusta siempre quedará igual Pregunta seria Nunca he jugado con random place Vale comienza El tryhard deo Vamos a liberar rápidamente Me gustaría estas la verdad Pero es que no recuperan tanto AP Creo que voy a liberar primero Al que más AP recupere Ya en el siguiente turno Si o si a la RP Lady Y ya Es que de hecho hice mal Al no ponerme cápsulas Que recuperen tanto AP Hubiera jugado a soportear las cápsulas fuertes En plan Bueno estos weyes gastan mucho No recuperan tanto Y... Pero que las cápsulas extras Recuperan mucho Bueno Solo recupera Solo revive uno él también Ahora si Por cualquier cosa voy a revivir a la RP Lady Tu como te mueves Como dijimos Uno, dos Ah se mueve en X Y pega uno, dos Uno, dos De hecho nunca le pega la RP Lady Lo cual esta genial Eh... Que de hecho no esta tan bien Que se haya puesto ahí la RP Lady Porque se preguntara quizá más alguno Por como se mueve Osea me va a pasar lo mismo De que aquí choco Y me tengo que ir uno para abajo Y bla, bla, bla Osea pierdo Pierdo turno De algún modo Por chocar contra el muro Vale Vale el pato no lo muevo Realmente me da bastante igual Creo que va a estar más para defender el cristal O por si me cae el bukake Así que mejor no gasto el turno Y me quedo el PA Vale efectivamente Ya va a empezar a mover ese wey Y ya tengo realmente todo el AP máximo Así que... Esta como se mueve Uno, dos De hecho se puede decir que estas se mueven casi igual Porque esta se mueve Uno, dos No pega aquí No, pero esta si pega aquí Estas dos mantienen el área Muy, muy bien Todo hay que decirlo Vale Si posiciono esto aquí Aquí voy a chocar No me conviene El cristal Yo quiero golpear aquí Y pego en diagonal Me conviene moverme para acá Donde esta este vato Entonces creo que lo voy a revivir Ya ni modo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Va a tardar mucho en llegar a golpear la verdad Voy a ir poniendo este aquí Creo que voy a mover al AB Sí, de hecho solo se mueve dos Ah, que feo se mueve, ¿no? Y ya está, no puedo mover nada más Es lo que les digo No puedo mover tanto Bueno, reviví una cápsula Que perdí PA ahí AP Lo mueve cuatro Lo mueve cuatro Ya lo está aventando pa'lante el vato Los de agua me dan muy igual Los de agua Mmmmm No existen Básicamente hacemos un cuatro Contra Contra seis cápsulas Me puse yo Sí, seis Uno, dos Y va a querer atacar O sea que no puedo poner aquí al dragón A ti te voy a mover Para donde Uno, dos Después se va a mover Uno, dos Aquí te voy a mover a ti Para poder mover a la RP Para estos lados Uno, dos La fregué Me hubiera convenido poner al dragón aquí Para después yo poder moverme y atacar Pero bueno, no pasa nada Quizá me pongo aquí Y ataco Ya veré Pero sí Siento que la fregué Pero tú te puedes mover, ¿verdad? A ayudar un poco Aquí Para después acá O aquí Un, dos, tres No pegas mucho Pero bueno, aquí estás bien creo Y... Y tú Tú... Tú para acá supongo Y ya está, termino mi turno Que en parte no me gusta que ese ave esté tan enfrente Porque les digo, me gustaría que aumentara las defensas Bueno, las defensas no, los stats, perdón Vale, ya las está empezando a mover Pero creo que gastan mucho Ah, se está yendo Los quiere juntar ¿Quién tiene más defensa todo esto? Más ataque, más defensa Tiene mucha defensa Muy poquita vida Tiene muy poquita vida Creo que lo one shoteo No tiene nada de defensa 166 ¿Tú cuánto pegas? 200 Lo one shotea Este no lo one shotea No lo one shotea tristemente Tampoco Esta lo quita así Y el pato, bueno Eh... Tú 286 Sigue pegando más este menso Pero tiene muy buena defensa Y tiene más vida Así que cuidado Esta está decente Y este Este tiene... No tiene defensa Tiene buen ataque No más como este No tanto como este Pero tiene buen ataque Y tiene más vida ¡Eh! Está equilibrado 1, 2, vale, en fin Tú 1, 2 1, 2 No me hace nada Tú 1, 2 1, 2 Atacas hasta acá Tú 1, 2 Pero sigues atacando aquí Así que me da igual Tú 1, 2 1, 2 Sí, creo que puede lanzar para acá la RP Lady Aquí a ti no te puede lanzar Porque si no te van a atacar 1, 2 1, 2 1, 2 Donde está este bato precisamente No puede pegar más Así que creo que la voy a lanzar para acá enfrente ¿Tú cómo atacas? 1, 2 1, 2 No me ataca 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Ataca aquí, pero es de agua Me da bastante igual Creo que la lanza para acá Y a ver qué pasa No, no me ataca Y como muy posiblemente en el siguiente turno Hay allá madrazos Creo que voy a gastar Ya esto aquí Porque ¿Cuánto AP consume? 150 Es mucho Es muchísimo De hecho ya no voy a poder mover nada más Con tal de aumentar el atributo viento Me aumenta la defensa Me aumenta el ataque Básicamente por un turno Turno rival Turno mío Turno rival Y acá va Puedo atacarlo desde ahí Si no me equivoco Esa se me dio otra guay solita Quiere ir por mi cristal Creo Pero no te voy a dejar compañero De hecho no sé si te puede atacar No Vale, quiere ir 1, 2 3 Porque aquí no puede Porque está el arbusto Pasa que me voy a poner aquí Para en el siguiente turno Aventarme A ti No puedo atacarte Al menos no por ese lado Por aquí sí Te destruyo Oh No le hago nada, eh ¿Y cuánto ataque tiene? Tiene mucho Aunque sí que es cierto que yo tengo defensa 1, 2 1, 2 Solo que me lo tanqueé Creo que sí lo mato de 2 golpes, ¿no? Los otros no creo que me peguen nada Estos no me van a pegar nada ¿Cuánto ataque tienen? 257 Yo tengo de defensa 227 O sea que me pegarían como 30 Pero algo counter Así que bla 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 Sí, en el siguiente lo mato Creo que me conviene jugármela Y ya me libero de uno El problema es que lanza alguno de esos de planta para atrás Para apoyarlo en plan Va, te ataco, pero Te lo destruyo Pero en el siguiente turno Mmm A sufrir, ¿saben? ¿Tú lo puedes atacar? No puedes Y después 1, 2 Solo que se quede atrás Podrías Si me lanzo para acá 1, 2, 3 También Solo que se quede atrás Si no, no Pega 150 Este pega más ¿Cuánto me gastas tú por moverte? 123 Este 48 No me alcanza O muevo uno o muevo otro No, de hecho no me puede atacar Ahora que me doy cuenta 1, 2 1, 2 No Los tiburones sí 1, 2 1, 2 Sí, me puede golpear desde ahí Pero este no me ataca Eh, pero sí me ha dado miedo esto de acá Creo que lo voy a poner aquí Para luego ponerlo acá Y ya O ataca aquí de costado O lo ataca para acá Sí Y pues puedo mover este Pero no sé para dónde moverlo 1, 2 1, 2 De hecho nunca me ataca Creo que el auto place Coloca bastante bien, eh 1, 2 1, 2 1, 2 Creo que aquí para Creo que es mejor aquí 1, 2, 3 En caso de que se quede atrás Igual el pato creo que lo ataca No, el pato no lo ataca Vale, sí, para acá Y a ver qué pasa Ah, puedo mover todavía el pato Pues movámoslo ¿Para dónde? Tomando en cuenta Que este va a poder atacar Si se queda aquí Yo creo que 1, 2 Y ataca aquí Aquí para poder atacarlo acá Sí Ahí está bastante bien Creo, espero Vale, pues el dragón No debe de comer ningún golpe Del de planta Por lo visto Ese tiburón ya sabía Me baja 10 No me baja nada Porque tengo las defensas Super mega hiper aumentadas Y como digo le hago counter Así que perfecto Ya sabía que a lo mejor lo lanzaba Para obtener refuerzos Así que bueno Ya se acaba el efecto creo Del bono Así que no sé realmente Si guanshoteo al de tipo insecto este Esperemos que sí ¡Se me queda 4! Nada, tengo que volver a activar esto De todas formas sirve Lo guanshoteo Gano defensas Para aguantarle el golpe Que se va a venir ahorita De la otra loca Posiblemente Y esta pues también pega más Pero creo que no voy a poder mover nada más Vale, ¿tú cómo vas a pegar? Tú te avientas 1, 2 O aquí Ah pues me hace falta moverme realmente 1, 2 Si no Pensaba moverme para acá Pero pues es que si no hace falta Perfecto Vale pues Attack Undestroy Bien, ya cayó uno Y no nos han golpeado a nuestro dragón Milenario Lo cual me deja muy tranquilo Vale, ya solo quedan 3 Solo quedan 3 Uno me está metiendo una presión Que no es ni medio normal Porque están Queriendo atacar mi cristal Y si me da mucho miedo eso Pero está bastante bien defendido De hecho solo se puede mover aquí Porque yo le voy a tapar Solo se puede mover aquí Y atacar No me como ningún ataque que no veo, ¿verdad? 1, 2 1, 2 No me ataca ¿Cuánto daño te hago? 128 Estás a punto de caer Pero ya me quedé sin PA O sea que el pato va a caer Ya gratis La verdad Mmm Triste Porque tuve que poner al pato ahí No Porque se me acabó lo del Porque tuve que volver a activarlo Del SPA Pero bueno El pato nos da igual Un sacrificio Mmm Inecesario La verdad No, no se ha falta el pato Porque de todas formas No se iba a poder mover más A no ser que Por pensarlo Por sobrepensarlo Lo lanzó hasta allá Con la intención de Uh, quedó el pato ahí Voy por el pato Que si suele jugar Como muy así La computadora Nada más por eso Medio se me ocurre Si no, la verdad es que no Murió de manera innecesaria Quiero darle un motivo A su muerte compañeros Vale Si la ataco Me ataca Este es level 1 Este es level 4 Puedo hacer que se lleve la kill Pero me da miedo esta mensa Que se mueve 1, 2 1, 2 De hecho si Me lo ataca Me lo destruye Tu puedes golpearlo Y llevarte la experiencia Si, si puede Creo que si lo mata A ver Que ya de por si es level 3 Así que me da un poquito igual La verdad Pero es que la RP Ya también es nivel 6 Creo que me lo voy a llevar Con la RP Y sirve que queda bien posicionado Para irse para acá Y ayudar Oh no Es que en parte aquí me gustaba Porque Queda activada Queda bien posicionada Para activar la habilidad especial Que realmente creo que Ni nos esta haciendo falta Lo de la habilidad especial Vale 23 de experiencia Bastante bien Tu Tu atacas Aquí no atacas 1, 2 1, 2 Osea que aquí no atacas Y aquí no atacas Osea que me puedo posicionar aquí Se tendrá que mover Uno para allá El tiburón para arriba Pero lo prefiero más A que se tenga que aventar Un paso para adelante Y me empiece a meter ahí como presión Así que si Vámonos para acá Ataco Le bajo 116 No cae en el siguiente turno Y mucho menos Porque ya se nos va a acabar Lo del spa Así que Rápidamente que ayuden Aunque esta compañera No, no la ataca Mmm Esta se mueve 1, 2 1, 2 1, 2 Pero si se avienta para acá Y le bloqueo Pues queda mal 1, 2 3, 4 No llego a golpear Creo que Nadie va a poder Ayudar a Este compañero No, nunca la golpeo Mmm Esto es un poco malo Pero Creo que la aguanta ¿Cuántos golpes la aguanta? A ver ¿Cuánta? 227 Y tiene 236 De ataque Por lo cual me debería de pegar 9 Pero Es mi counter Pero creo que si la aguanto Bastante bien O sea que yo creo que la posiciono Aquí esta cápsula El ave ya no lo puedo mover Y tú simplemente Muévete Para acá No te ataca Pero a lo mejor baiteas 1, 2 1, 2 Que le de ganas de atacar Mmm Solo aquí Mejor Si no Para que mover Para que presionar tanto Lo que no se si golpea el cristal Si nunca golpea el cristal Está bien No, de hecho nunca golpea el cristal Ay, me hizo falta moverlo Conches No es Nah Aunque se aviente para adelante No, no me puede hacer hacke Creo que esto ya está, eh Me golpea ¿Cuánto me baja? De lo que según Me tenía que haber pegado Que era 9 Me pega 125 Ignora defensas Y cosas así 125 Los ciburones también me pegan Solo uno al menos A no ser que el otro Lo quiera posicionar Para después de golpearme Pero no No hay problema 125 Le aguanto todavía Otros 2, 3 golpes Efectivamente se lanza Como me lo imaginé No hay problema Esta loquita Si que la tengo que posicionar De buena forma Uno Dos Ataca este Pero de cuánto área es su ataque Capability Es de cuatro Solo que me posiciona aquí Y creo que no me golpea Uno, dos Uno, dos Si golpea aquí Es lo malo Pero tengo 310 de defensa Es mucha defensa Uno, dos Va a quedar aquí Uno, dos No, de hecho Uno, dos Tengo que obligarla Que se mueva hasta acá O sea que tengo que mover La cápsula Para poner ahí A la RP Yo creo Quiero pensar Aguanta el golpe Tu vuélvete a poner ahí Primero vamos a ir atacando con este O vamos a irlo moviendo Porque la verdad es que Si me da un poquito de miedo Que quede ahí Eh Menos 105 Me da miedo Cuanto me pueda llegar a pegar En el siguiente turno Que este también necesita apoyo ¿Saben? Se están olvidando del dragón O sea está bien que este ya ahí Viejito Que lo ven con sus años Y experiencia Pero que también necesita apoyo No hacen así Uno, dos Aquí no pega Lo que me da miedo es este Uno, dos Uno, dos Si pega ahí Y yo necesito que se aviente pa'lante Golpea aquí Golpea acá Solo que solo me aviente uno Y en el siguiente turno me aviento cuatro Y lo puede ayudar Creo que va a ser lo mejor En fin I am my turn A ver qué pasa En el siguiente turno puedo ayudar al dragón O sea que yo creo que ya cae esa doña De 125 a 134 Pues la verdad entonces es de 25% Solo hace nueve puntos No es gran cosa Pero Cuidado Se avienta Efectivamente Ataca a mi RP Lady Me le baja a 109 No me le baja tanto Gana muy buena defensa la RP Lady Por lo que estoy viendo Pero la vida no está aumentando Nació Ahora sí que Nació con 400 Y morirá con 400 No le está aumentando para nada Lo que me da miedo ¿Cuánto gasta de puntos? Doscientos ochenta Gasta mucho Primero vamos a matar a esta loca Porque si no ya nuestro dragón La verdad no va a aguantar mucho Destro Y que se lleve la expensión a él O él Te la puedes llevar A ver Quiero que subas el nivel Para que desbloquees tu habilidad No te la llevas conchitumai No seas así Pues nada No vas a subir Porque no quieres Y no ataco con él Porque me da miedo Que no me vaya a alcanzar el AP Que pueda hacer cálculos ¿Verdad? Gasta 174 Me quedan 300 Y cacho Si puede activar la habilidad ¿Y este cuánto gasta? Si Creo que si muere Vale Special point A ver cuánto daño Doscientos setenta y dos Justo Ignora la defensa Ya está muerta Menos veintiocho Digo más veintiocho Ciento setenta y cuatro No quiero fregarla Según yo si me alcanza Pero por si acaso Ciento setenta y cuatro Más Los cuarenta y ocho De este vato Más cuarenta y ocho Doscientos veintidós No me alcanza Que bueno Uy bendito sea el que aumentó la calculadora Porque si no aquí ya la hubiera fregado Si hubiera ido así a lo loco Por dos puntos eh Vale Destroy Es que ya no quiero que gane experiencia a él Porque Ya va A subir a nivel nueve Y después del nueve que Ya no hay nada Solo que hiciera otro baby dragon Otro Si otro thousand dragon Tengo un baby dragon Pero creo que no cobre el time wizard de odion Si hubiera cobrado el time wizard de odion Pero no lo pensé Vale ya estos dos weyes según dicen que me atacan Pero ya la verdad Y si ustedes compadres De hecho con ellos creo que si me gustaría Levelear las capsulas bajitas Que vendría siendo Este que es nivel uno El problema es que va a tardar bastante en llegar la verdad Hay que decirlo Y creo que ya principalmente ese del kurama Creo que me da igual A veces si es útil Pero bueno Vamos a intentar hacer que llegue Pero si no llega pues ya ni modo Este todavía aguanta muchos golpes Así que bueno Voy a aventar todo pa'lante Nomás para medio intimidar O para baitear En plan de que me intenten atacar otra capsula En lugar de De al dragón milenario Pero ya Esto ya está Ya le dimos baje a sus 4 capsulas De tipo whoop Que era lo que me daba miedo Solo le quedan las de tipo agua Que le hago counter Y además ni siquiera son de tanto nivel Easy peasy Vale cuanto me baja 10 Nuevamente Tu cuanto me bajas 10 nuevamente Voy a posicionar el águila De forma que caiga aquí En medio de estos dos Para que el golpee al que quiera Aguste y mande Pam pam Sería aquí Y si llega Si no me equivoco Porque se mueve 4 Y si no llega pues Se mueve un Si Un dos tres Cuatro Si perfecto Aquí Que el ataque lo que quiera Que se de Que se de gusto Se lo merece No hizo nada Verdad Pero estoy contento De que salió bien este duelo Ya está Listo I am my turn Ya está compañeros En lo que voy por su cristal De hecho llevamos apenas media hora Que rápido salió este capitulo Pueden ir dejando su buen like Su comentario De nada Pinche alivar Terrible pro Algo así No sé Lo que ustedes quieran Su comentario Que a mi me gusta leerlos Unos son flameos Pero igual me gustan Pero este video Creo que no se merece flameo Quiero pensar Y mañana toca Lo peligroso Toca Bakura Quien dice Bakura Dice Yamimari Pero bueno es igual Detalles Bueno vamos a matar al de arriba Si es posible No cae Perfecto Porque el de abajo Ya no se puede mover El de abajo no me lo puede atacar Este si se puede Intentar hacer para arriba Y atacarme al águila Y bla 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 Todavía aguanta dos golpes Sin problema Así que termino mi turno aquí Ya está rodeadísimo Compañeros Ya esto ya está Que se lleve el cristal Me gustaría intentarlo La verdad Pero creo que tardaríamos mucho Guau lo que le pegan De hecho no me digas que cae Creo que lo van a matar de hecho Bueno no Solo porque no se puede mover El otro tiburón Si no si estarías muerto Compañero Te voy avisando Que miedo Pues ya hay que concluir aquí Con sus vidas gente Porque si no se me va a morir Este wey Que yo pensé que iba a aguantar más Que igual se puede alejar sin problema Pero Si me dio miedo Vale Eh Voy a atacar a este ¿Cuánto le bajas tú a este? Vale no lo matas Está bien para que tu Con pinche se lleve la experiencia Y ya que el RP Lady O el Dragón Milenario Se lleven a este O el Águila El Águila también sería cool Y ya está Me espanté Es que si me pudo haber matado eh Al... Si me hubieran llegado a atacar Los dos tiburones Me lo podía haber matado Vale este también ataca ¿no? Si, ataque ¿Cuánto le baja? Se lo lleva 140 No, no se lo lleva ¿Tú? Es que tú te lo one shoteas No seas envidioso Y esta loquita Pues también se lo one shotea Por su habilidad especial Nah, pues se lo va a tener que llevar El dragón Solo que ataque este y ya está Dos de experiencia ¿Quién te regala dos de experiencia hoy en día? Nadie Porque está fuerte la crisis ¡Y nada! ¡Destroy! Activamos la animación ¡Esto te terminará! Quinto la cámara Para que apreciemos En su máximo esplendor El final attack De nuestro queridísimo Dragón milenario Carriendo partidas Desde la beta La mejor Fusión Que he hecho Hasta el momento creo Bueno, la arpi También está muy fuerte A su manera Pero el dragón milenario No sé cómo No ha muerto Ningún duelo Hasta el momento eh MVP el vato Muy buena defensa Estoy empezando A percatarme No a pensar A percatarme Que Los cristales de viento Son Late game El de fuego Si es muy fuerte Lo que quieras Pero va a llegar un momento En el que ya no one shotees Y estos Como ya no te one shotean Precisamente Baitas al enemigo Está fuerte El tipo viento Me está gustando Pero ya al final Ah, he perdido Pero Tuve un montón de diversión Tu eres un excelente duelista La bakura ¿En serio? Yo sé que lo estoy diciendo Solo para hacerme sentir mejor Yo sé que lo estoy diciendo Solo para hacerme sentir mejor Sigue Yugi Yo sé que tú puedes ganar Todo el torneo Vale nueve de experiencia Ya va a llegar al nivel nueve Con chismes A ver cuánta experiencia me dan No perdí ninguna cápsula Ah, no, sí perdí al pato De manera tonta la verdad Pero bueno 47 No subes de nivel Sube de nivel Sube de nivel El Kurama Sube de nivel Sube de nivel El 1A Shield Dragon Por su nombre De algo de Escudo Yo creo Espero Gane alguna habilidad defensiva Pero a lo mejor hasta el nivel 3 Y apenas va a subir al nivel 2 Si La vida se mantiene exactamente igual Gasta ahora más AP Recupera 4 más de AP No es worth it Pero bueno Gana más defensa Y ya está Sube al nivel 2 Claramente no gano nada La verdad es que no me sorprende Y nos cobramos Sus cápsulas más fuertes Que serían estas Es que estaba pensando Porque luego me quedo pensando Si A la larga A un futuro Me convendría Alguna u otra cápsula En fin compañeros Ya estaría Vamos a guardar Y nos vemos Mañana Contra Yami Mari Y Y Y a llorar No lloramos hoy Hoy nos vamos contentos Hoy toca celebrar Toca Ponernos hasta arriba de cafecito Para celebrar Pero mañana a llorar En fin compañeros Ya está Me despido Muchas gracias por ver Este video de Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Colisión Y nos vemos mañana En el siguiente Espérenlo con ansias Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran Y es Free